Muchísimas gracias Patricia y gracias a todo el consejo por esta invitación, la verdad que un placer. Estaba pensando recién, creo que cuando lleguemos a la nueva normalidad nos va a quedar el toque de preguntar en las reuniones presenciales si nos escuchamos bien, ¿no? Porque ya es típico, pero bueno. Patricia, no sé si quieren ir proyectando la pantalla como para darme pie, pero un poco contarles, la verdad que muy agradecido. Gracias a todos los que están ahí conectados y como decía Patricia, mientras vamos hablando, preguntas que se vayan ocurriendo, si quieren ir dejando en el chat y demás, que así después hacemos espacio, más que bienvenidas. Contar un poco esto del cambio climático que es, cuáles son sus principales efectos y después pasar un poco a comentarles cuáles son las estrategias, digamos, parándonos un poco de contar las estrategias de la ciudad de Buenos Aires, pero que sirva como disparador para las estrategias que se siguen a nivel del mundo o de otras grandes ciudades, para que ustedes puedan conocer. Digo, he visto en el chat que hay gente de varios puntos del país, así que está buenísimo como para poder replicar también esto y hacernos base un poco en lo que estamos haciendo, pero que sirva para replicar en otros lugares. Entonces, si pasamos los slides, creo que vamos a ver un poco, bueno, esto es lo que decía, un primer módulo pequeño, los efectos del cambio climático, y luego la estrategia del cambio climático de la ciudad de Buenos Aires como disparador del rol de las ciudades, que después David nos va a comentar en el segundo módulo del día. Adelante. Adelante, esto es carácter, no más, formalismo. Bueno, no sé si todos saben, esto que se habla, digamos, tenemos por un lado lo que es el efecto invernadero, y por otro lado el calentamiento global, si nos paramos hacia la izquierda, la gráfica de la izquierda que vemos ahí en nuestro planeta, digo, el efecto invernadero es algo que se da y que ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta, toda esa capa de la atmósfera, digamos, el Sol emite de su radiación, atraviesa la atmósfera, llega a nuestra Tierra, calienta la Tierra, los océanos, digamos, todo el planeta, y esa radiación luego vuelve en forma de lo que se denominan rayos infrarrojos. Y ahí la atmósfera actúa, digamos, permitiendo que algunos de ellos salgan, se vayan a lo que se denomina, digamos, la estratosfera, fuera de nuestro planeta, pero algunos de ellos rebotan, digamos, hablando vulgarmente, rebotan y vuelven a la Tierra, y es lo que hace mantener una temperatura, digamos, que a lo largo de los últimos milenios, se mantuvo en los 15 grados promedio, digamos, en todo el mundo, en todas nuestras estaciones, ¿no? Eso es lo que básicamente es el efecto invernadero. Lo mismo que se da, digamos, en un invernadero que uno cultiva, digamos, ciertos vegetales, es esa misma técnica, digamos. Es una capa que permite la entrada de la radiación solar, y permite que alguno de ellos vuelva fuera de la atmósfera, y otros no, y se queden y se mantenga una temperatura. Digo, esto hay que destacar que es un efecto natural, y que ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Ahora bien, este efecto en la atmósfera se da por la presencia de ciertos gases, que son los que nosotros llamamos, justamente, gases de efecto invernadero. ¿Qué ha pasado desde, si vamos al gráfico de la derecha, aproximadamente desde la revolución industrial, un poquito más, allá por el 1880, esta concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado significativamente? En el gráfico de la derecha, ustedes lo pueden ver en la línea blanca, que va corriendo a lo largo, desde 1880 hasta 2016, y ven cómo esa concentración ha subido. ¿Qué ha provocado esto? Ha provocado que a mayor concentración de estos gases, también haya mayor retención de estos rayos infrarrojos, y mayor aumento de temperatura. Si ustedes ven las líneas más azules, que van casi como un electrocardiograma, es la anomalía térmica. ¿Cómo se ha modificado la temperatura? Acá hablamos de temperatura promedio de todo el mundo, superficial, sobre nuestro planeta. ¿Cómo eso ha ido acompañando? Digo, esto viene siendo estudiado desde hace varios años, cómo se correlaciona esta concentración de gases de efecto invernadero, y cómo se da el aumento de la temperatura. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Por favor, este aumento de temperatura, también vamos a ver que causa otros efectos, y no solo el aumento de temperatura. Pero hablábamos de esta concentración de gases de efecto invernadero, que por un lado, decíamos, es un sistema natural, digamos, que la Tierra tiene para mantener su temperatura, pero vemos que han aumentado. ¿Por qué no han aumentado? Y por qué hablábamos de la revolución industrial? Una de las fuentes principales de este aumento de gases de efecto invernadero, es la quema de combustibles fósiles. Petróleo, gas, carbón principalmente. Se quema para uso industrial, pero también, digamos, el componente más importante es para la generación de la energía. Toda la energía que nosotros consumimos, esta que nos permite estar hoy conectados a través de una computadora, con wifi, con las luces encendidas, provoca que se generen estos gases de efecto invernadero. O pensemos que hoy nuestra energía eléctrica en nuestro país se genera aproximadamente en un 50% por la quema de gas, principalmente, después petróleo, digamos, derivados del petróleo, como puede ser combustible, como el oil, y en menor medida, en un pequeño, muy pequeño porcentaje, por quema de carbón. Pasemos, por favor, al slide. Vamos a ver que otro de los sectores o actividades que también genera emisiones es el transporte. Y esto es muy importante en las ciudades, sobre todo, influye mucho la generación de gases de efecto invernadero en las ciudades. ¿Por qué? Justamente porque queman combustibles fósiles. El transporte automotor utiliza nafta, utiliza gasoil, utiliza GNC, en su mayor, inmensa mayoría. Tenemos una muy baja penetración de lo que son autos eléctricos. Tenemos algo de autos híbridos, pero bueno, todo este sector genera, ¿por qué? Porque, de vuelta, tanto como la industria, para la generación de la energía eléctrica, está quemando combustible fósil. Al quemar el combustible fósil, genera gases de efecto invernadero. Siguiente slide, por favor. Cambios en el uso del suelo. A ver, todos nos alimentamos, la población mundial crece sostenidamente, necesitamos más recursos, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en los países avanza lo que se llama la frontera agropecuaria, y a veces avanza, digamos, cambiando lo que denominamos el uso del suelo. Quizás se hace algún desmonte. Pensemos que los árboles son un gran receptor de estos gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido del carbono, el CO2, que es el más conocido, pero no es el único. Los árboles actúan como una barrera, porque absorben estos gases y ayudan a amortiguar este efecto. Pero bueno, si nosotros ampliamos la frontera agrícola, en desmedro de lo que son selvas, son montes, también tenemos un efecto ahí negativo, porque perdemos esa absorción. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver otra actividad también que es muy importante en nuestro país, que es la actividad ganadera. Sobre todo la actividad ganadera intensiva. Otra parte, digo, nos alimentamos, la mayoría de la población de la Argentina, el 90% es consumidor de carne. La actividad ganadera, principalmente el ganado bovino, es un gran generador de gases de efecto invernadero. Por el sistema de digestión que tienen los bovinos, generan otro gas, que es el metano. El metano es un gas también de efecto invernadero, que tiene la particularidad de ser mucho más potente que el que hablamos antes, que es el CO2, el dióxido de carbono. Bueno, a grandes rasgos es más de 20 veces más poderoso, digamos, tiene un potencial 20 veces mayor que el CO2. Con lo cual, a nivel del país, si a alguno le interesa indagar estos temas en los inventarios, de cómo se producen los gases de efecto invernadero en nuestro país, van a ver que la actividad ganadera se lleva un gran porcentaje. Siguiente slide. Y el otro sector que vamos a ver ahora, cuando pasemos el slide, es lo que son los residuos. Como todos también consumimos, no solo alimentos, sino un montón de cosas, digo, si uno mira a su alrededor, vamos a ver que tenemos un montón de elementos que consumimos, generamos un montón de residuos. Los residuos, cuando, si son directamente dispuestos en lo que son rellenos sanitarios, rellenos, o, ni hablar de lo que son los rellenos a cielo abierto, los vertederos de residuos, también al descomponerse generan emisiones otra vez, de metano principalmente, que ya dijimos que es un gas con un efecto invernadero importante. Entonces, digamos, otro sector. Acá, digo, esto nos va sirviendo también para pensar en estrategias, es decir, cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel de nuestro planeta, y a nivel de las actividades de cada uno de nosotros. Digo, acá también tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros como ciudadanos, a través de la reducción de residuos, la reducción en el uso de la energía y demás. Pasemos, por favor, de slide. Ahora bien, vimos estas fuentes, pero decimos, bueno, se correlaciona que mayor concentración de gases de efecto invernadero aumenta la temperatura en el planeta, pero el clima, digamos, es un sistema muy interconectado. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? Lo que nosotros ya llamamos cambio climático. Cuando nosotros ya hablamos de cambio climático, hablamos de este efecto invernadero exacerbado por la mayor concentración de gases de efecto invernadero que se dan por nuestra actividad. Entonces, ahí hablamos de los efectos de cambio climático. El más directo es esto que vemos, aumento en la temperatura atmosférica, pero también en los océanos. Los océanos son un gran absorvedor de temperatura, de calor que está en la superficie. Otro es el cambio de los patrones de las precipitaciones. Vamos a ver que puede haber zonas donde llueva más cantidad o más intensamente y áreas donde llueva menos, digamos. Empieza a cambiar el patrón del clima. Que digo, acá hay que aclarar, el clima ha variado a lo largo de la historia de nuestro planeta. Lo que vemos ahora es que este cambio se da mucho más rápido. O sea, la frecuencia de cambio es mucho más alta ahora. Entonces, es por eso que se lo asocia al cambio climático. Otro que vemos relacionado con el aumento de la temperatura es la disminución de los volúmenes de hielo, sobre todo en el Ártico. Y no sé si a alguno le ha tocado ver la noticia de esta semana, la temperatura récord en Siberia, cerca del Ártico. Allá en Rusia, temperaturas de 38 grados centígrados en Siberia. Vemos que los cambios a veces suelen ser drásticos. ¿Qué pasa con la disminución de los volúmenes de hielo? Lleva al incremento del nivel del mar. Y acá vemos esto de que está interrelacionado. Se derriten los hielos. Ese hielo pasa a formar parte de los océanos en estado líquido. Aumenta el nivel del mar. Y además, dijimos que también aumentaba la temperatura de los océanos. Al aumentar la temperatura de los océanos, el agua se expande. Con lo cual también tenemos un doble efecto. El nivel del mar se incrementa por aumento térmico, por absorber temperatura y expandirse, y por la disminución de los hielos, por el derretimiento. Y por último, vemos también que hay modificación de los patrones de eventos climáticos extremos. Huracanes, vientos sostenidamente más fuertes, todos estos efectos más drásticos que vemos, que llevan, digamos, a pérdidas millonarias, tanto de vida como pérdidas millonarias materiales. Entonces, vemos que todo está muy interrelacionado en el clima, y un aumento de la temperatura lleva a que todo se descalabre, ahora ando mal y pronto, ¿no? Pasemos al próximo slide, por favor. Esto, como vemos, son, como digamos, lo vemos a grandes rasgos, pero este slide me gusta comentarles acá. Estos son cuatro datos que destaco, que surgieron de un informe anual que hace la Organización Meteorológica Mundial, que dice, es su declaración sobre el estado del clima. Esto fue, ¿qué pasó en 2019? Entonces, el primero en rojo, vemos que la temperatura media mundial superó 1,1 grados centígrados en los niveles preindustriales. Cuando veíamos allá el primer gráfico, cuando el efecto invernadero era, digamos, dentro de los parámetros normales de nuestro planeta, a hoy aumentó 1,1 grados centígrados. Seguramente en el módulo 2, David, les hable de lo que es el Acuerdo de París, este gran acuerdo entre países que se dio en 2015. ¿Por qué lo traigo? Pensemos que ese acuerdo llama a los países a hacer los esfuerzos necesarios para que la temperatura en el año 2100, no ahora, en el año 2100, no superen 2 grados centígrados los niveles preindustriales, y dice, extremar los esfuerzos para que no superen un grado y medio. Pensemos que nosotros ya en el 2019 superamos 1,1, entonces, por eso mucho se habla de que la acción climática necesita ser ya. Ahí en verde vemos esto que decíamos del derretimiento de los polos, entonces, extensiones mínimas de hielo en el Ártico y en la Antártida. El violeta, esto que hablábamos de que el océano absorbe calor, entonces, ¿cómo se mide con su contenido calorífico? Contenido calorífico récord en los océanos. Y arriba a la derecha, en celeste azul, vemos que relacionado con las otras variables, el valor más alto del nivel medio del mar en escala mundial. Entonces, son datos, y digo, vayamos pasando al siguiente slide. Lo importante de estos datos, además, que no es que 2019 fue extraordinariamente raro para el Tima, sino que esto viene siendo sostenido. Como estos récords se van batiendo año a año. Lo mismo pasa en nuestro país, digamos, con temperaturas récord. Marzo fue el marzo más caluroso de la historia para nuestro país. Es como que son récords, lamentables récords, que se van batiendo año a año. Mucho también se habló a lo largo de los últimos 50, 60 años, en esto, en el descreimiento de que el cambio climático, que no era algo producido por el hombre, que no era tan así y demás. Entonces, me gusta también comentar algo que hace el Foro Económico Mundial, que nuclea, sobre todo, grandes empresas, gobiernos a través de sus ministros de Economía, y todos los años hace como un reporte global de riesgo. Hace una gran encuesta y dice, ¿Cuáles piensan? Le dicen a los empresarios, a los economistas, a los ministros de Economía. Le dice, ¿Qué piensan que son los principales riesgos para el próximo año? Y lo pone en distintas categorías que ahí vemos. Sea la economía, social, geopolítica, ambiental y tecnología. Pasemos un slide y vamos a ver qué pensaba este grupo de gente para el 2010, ¿no? Y vemos que, si la categoría ambiental era la verde, no hay ninguna. Toda la caída de precios de contrato, desaceleramiento del crecimiento en China, enfermedades crónicas, crisis fiscales, la gobernanza global. Pasemos una más, vamos a ver qué pasó, qué preveían el año pasado para 2020. 2020, claramente creo que el COVID ha cambiado todo y seguramente los riesgos serían distintos, pero vemos lo primero que llama la atención es que todos son en la categoría ambiental. Por lo menos los cinco principales entran en la categoría ambiental. Y vemos, clima extremo, fracaso de la acción climática, el miedo a que fracasen los países en la lucha por la acción climática, desastres naturales, pérdida de la biodiversidad, desastres ambientales provocados por el hombre, ¿no? Digo un poco, este slide, vayamos pasando, hace el llamado a esto, es decir, bueno, ya esto es bastante tangible y los principales decisores, los empresarios, ya lo ven como un riesgo. Ahí vamos a ir pasando, vayamos pasando los slides, ahí vamos a ver distintas imágenes. Esto es Australia este verano, incendios, récord, olas de calor en Europa, pasemos al siguiente, como para ir graficando un poco los efectos, ¿no? Esta es impresionante, esta es en el Ártico, sobre todo en la cadena de estos efectos, ¿no? Veíamos cómo lo sistémico en el clima, pero también en lo que denominamos los ecosistemas. Digo, el derretimiento del Ártico lleva a pérdida de territorio para ciertas especies, como por ejemplo este oso polar que parece estar mirando ahí diciendo qué pasó con mi área, qué pasó con mi terreno, ¿no? Vayamos pasando. Creo que la que viene es de la Antártida, los típicos perros, los trineos tirados por perros en la nieve, bueno, ya parece que están en una laguna, en un gran lago, por el derretimiento de la nieve y el hielo. Pasemos una más. Esta también es muy interesante, esto es un país en el que se llama Kiribati, allá por el Pacífico, estos típicos países insulares muy chiquitos con playas paradisíacas. Cuando hablamos del nivel del mar, a veces lo vemos lejano, ¿no? Decir, bueno, sube 40 centímetros el nivel del mar, sube 20 centímetros. Pensemos que esta isla, Kiribati, tiene un promedio entre 20 a 60 centímetros sobre el nivel del mar. Vemos ahí las defensas que tuvieron que construir ya. Y esto que decíamos de vuelta, vuelvo a lo sistémico, no solo es que, digamos, empiezan a perder territorio, de hecho muchos de estos países están seriamente amenazados y han realizado ya convenios con otros países, por ejemplo con la India, para trasladar a sus ciudadanos, empieza a haber toda la denominación, esto de los refugiados climáticos, ya no hay refugiados por guerras civiles, por guerras entre países, sino empieza a haber refugiados climáticos. Y digo, esto de lo sistémico, ¿qué pasa? No solo pierden territorio, sino que el avance del mar, lo que hace, estas islas piensan que tienen que abastecerse de agua dulce también, que en general lo hacen en pozos, también tienen agua dulce ahí. Pero el avance del nivel del mar hace que esta agua dulce se salinice, se vuelva salada, entonces pierden también el recurso del agua potable. Pasemos otro slide, por favor. El próximo que vamos a ver, también para no hacerlo tan lejano, el próximo slide, y esto es Londres, Londres también se ve amenazado por el río Támesis y la probabilidad de que crezca entre 28 y 70 centímetros, ¿no? Digo, para traerlo algo que parece, si no parecen lejos estos países insulares que nos quedan muy lejanos, parece como muy lejano y no lo vemos. Digo, el nivel del mar también afecta a ciudades como Londres, vamos a ver que también afecta a ciudades como Buenos Aires. Adelante, una más. Esta rápidamente es el noreste de la India. La India siempre azotada por los monzones, pero esto es, luego de avanzar los monzones, que es una tormenta climática muy típica que se da todos los años en la India que trae muchas lluvias, generó, digamos, tormentas extraordinariamente fuertes que generó inundación. Pasemos a la siguiente, que vamos a ver lo mismo en la India, pero en el noreste, en la misma época, sequías, ¿no? Digo, como todo el efecto contrario. Avancemos una más, por favor. Entonces, ¿por qué se da esto? Hablamos del aumento de la temperatura nosotros a nivel mundial, pero tengamos en cuenta que ese aumento de la temperatura, pasemos un slide, por favor, ahí está. No se da, digamos, homogéneo en todo el planeta. Entonces, acá vemos cómo fue esta anomalía de temperaturas en el año 2019. Las zonas más rojas es donde más temperatura hubo contra lo que es el promedio acá del 1981-2010. Y las zonas más celestes es donde más frío. Hay zonas que hizo más frío. Veamos ahí la zona, si ubican en América del Norte, Canadá, el límite, los grandes lagos, ahí el límite Estados Unidos y Canadá, van a ver una gran zona celeste. Pero si nos vamos al Ártico, toda la parte del polo norte, Alaska mismo, ven un rojo intenso. Entonces, es por eso que también los efectos son distintos. Vemos sequías, vemos mayores precipitaciones y inundaciones en otro lado. Avancemos una más, porque vamos a ver que a nivel de nuestro país también los efectos son distintos, no son iguales. Entonces, tenemos zonas con estrés hídrico por aumento de la temperatura, falta de agua, otras zonas como el litoral, Entre Ríos, límite con Santa Fe, de exceso de precipitaciones. Zonas como Mendoza, Cuyo, que ya, digamos, tenían una falta de agua importante, esto se va a ver agravado. Retroceso de los glaciares en la zona cordillerana del sur de Chubut, norte de Santa Fe. En la zona, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, que tanto nos gusta, aumento del nivel del mar. Retroceso de caudales medios en los ríos de la cuenca del Plata, digamos, todo lo que desemboca en el río de la Plata. Entonces, los efectos son variados, con lo cual, digo, a esto vamos que necesitamos también abordar estrategias distintas. Porque, por un lado, tenemos que hacer lo que se denomina la acción climática para reducir estos gases de efecto invernadero. Pasemos un slide, si se puede. Reducir, por un lado, los gases de efecto invernadero para detener este aumento de la temperatura. Eso es lo que nosotros denominamos mitigación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de reducir los gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para esto que denominaba el Acuerdo de París, de que la temperatura no aumente más de 2 grados centígrados. Ya no hablamos de volver a niveles preindustriales, sino decir, detengamos el aumento de la temperatura. Y, por otro lado, vemos que, por más que hagamos los mayores esfuerzos en la mitigación, que ojalá todos los países, todas las ciudades, todos los ciudadanos logremos hacerlo, los efectos ya se sienten igual. Porque ya aumentó la temperatura, entonces necesitamos también estrategias de lo que se denomina adaptación. Adaptarnos a los cambios que van a venir, a los que ya están, a mayores precipitaciones, a mayores olas de calor, por ejemplo. Entonces, un poco rápidamente vamos a ver cómo es la estrategia que está abordando la ciudad de Buenos Aires para hacer frente a esto. Pero ya digo, que sirva como disparador, como modelo, digamos, de cómo poder hacer un abordaje. Adelantemos un slide, por favor. Vamos a ver, digamos que lo primero es que hay que hacer un recorrido y en esto Buenos Aires tuvo varias iniciativas, acá destacamos alguna de los últimos cuatro años, como por ejemplo desde la previsión de bolsas plásticas, las obras hidráulicas para adaptarnos a mayores precipitaciones, necesitamos nuevas obras hidráulicas para poder evacuar todo ese caudal de agua, en el sector transporte, árboles, áreas con prioridad peatón para retirar un poco el uso de auto particular, el incentivo al abuso de la bicicleta y demás. Y esto, digamos, también nos enorgullece porque nos ha dado varios reconocimientos internacionales que vamos a ver que es uno de los puntos importantes, el compromiso internacional. Adelantemos un slide, así no me quiero ir mucho de tiempo. Entonces hablamos de esto que también David nos va a semblar después un poco a nivel de las ciudades de los planes de acción climática. ¿Qué son estos planes de acción climática? Básicamente es donde se concentran todas las estrategias. ¿Y cómo llegamos a esto? En primer lugar con un compromiso político, necesitamos un compromiso político para actuar sobre la acción climática. Después construir la línea base, necesitamos los datos certeros, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, para saber dónde estamos parados, para después desarrollar una estrategia y por último llegar a ese plan de acción climática que consolida todo esto. Adelantemos, por favor. Bueno, esto, digamos, después David va a ser un poco más hincapié, pero Buenos Aires genera, ¿dónde está ese compromiso político? Primero en distintas leyes, Buenos Aires tiene una ley de cambio climático de hace varios años, fue la primera ciudad del país y entiendo primer capital de Latinoamérica con tener una ley de cambio climático, pero también se comprometió junto a un montón de otras ciudades, más de 100 ciudades, en lograr, digamos, el acuerdo de París. Y se denomina esto carbono neutral. Adelantemos una más que vamos a explicar de qué se trata este compromiso que Buenos Aires ha tomado con grandes ciudades del mundo. Un slide más, por favor. Vamos a ver que uno de los ejes es lo que se denomina carbono neutral. ¿Qué es esto? Es mitigación, lo que hablábamos de reducir. Es decir, Buenos Aires quiere llegar a 2050 con emisiones neutrales, digamos, no emitir emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el capítulo de lo resiliente, ¿qué es esto? Cuando hablamos de la adaptación, reducir los riesgos climáticos. Estos efectos del cambio climático, reducir el efecto que tienen o el riesgo que tienen sobre la población, sobre las actividades económicas, sobre la infraestructura. Y por último, un capítulo no menos importante que es la inclusión. Inclusión en el sentido amplio de ser un plan de acción climática participativo que participe en todos los sectores de la sociedad, pero también que esas acciones tengan el lente de la equidad, que vean a los más vulnerables. Un slide más, por favor. Vamos a ver ahora esto que hablamos, digo, esto es un poco el compromiso político, ¿no? Pero después teníamos la línea base. Lo primero que tenemos que saber es de dónde se producen las emisiones de la ciudad o de lo que estemos analizando, sea una provincia, sea un municipio, un partido, un departamento, o sea una empresa, por ejemplo. que pueden medir, pero necesitamos medir cómo son nuestras emisiones, de dónde provienen. Entonces lo que se usan son estos inventarios de gases de efecto invernadero que estos compromisos también internacionales llevan a esto, a tener metodologías estandarizadas, usar todo lo mismo, de manera que Buenos Aires se pueda comparar con París, con Londres, con Salta, con Río Gallegos. Adelantemos una más, por favor. Vamos a ver entonces qué nos da. Esto nos da información. En primer lugar, bueno, la ciudad ya tiene cuenta con 17 inventarios hasta 2017, vamos a ver que tenemos acá los datos del 2015, estas emisiones se miden en lo que se denominan toneladas de dióxido de carbono equivalente, como hay un montón de gases de efecto invernadero, se ponen, todo siempre se lleva a equivalente de dióxido de carbono para que sea una unidad de medida homogénea. Pero lo primero que vemos en el gráfico a la derecha es decir, dónde provienen las emisiones y se dan, que en un 58% provienen del uso de la energía, ¿no? Toda la energía, la que usamos en nuestros hogares, la que usamos en las empresas, la que usan las industrias. Luego un 28% en el uso de transporte, transporte público, transporte particular, transporte de carga, y un 14% en lo que es la disposición de residuos. Avancemos una más, por favor. ¿Cómo se proyecta esto? Es decir, bueno, a través de tener esta línea base, es decir, cómo son nuestras emisiones, nosotros lo que hacemos es definir estrategias, estrategias de acción para el sector energía, para el sector transporte, para el sector residuo, y eso se hace en modelos de proyección. No quiero detenerme acá, pero es cómo se trabaja, digo, cómo me disto estrategia. Bueno, hay modelos que hacen la proyección de tu reducción de emisiones, hoy Buenos Aires con su estrategia está logrando un 52% de reducción a 2030 y casi un 85% a 2050. Avancemos que así vemos lo último y ya terminamos. Un slide más, por favor. Eso, digamos, es lo que hablamos en la mitigación, pero si hablamos de adaptación, Buenos Aires ya siente cambios, efectos, perdón, del cambio climático. Por un lado, mayor frecuencia y sobre todo mayor intensidad de olas de calor. Las olas de calor se definen cuando, digamos, hay más de tantos días que la temperatura mínima no supera, por ejemplo, los 22 grados y la máxima, perdón, la temperatura mínima no baja de 22 grados y la máxima no baja de 32 y eso se mantiene por al menos 3 días. Esto está aumentando en cantidad. Abajo hay un gráfico que dice la cantidad de días, un gráfico de barras y vemos que el periodo 2010-2019 tiene un promedio de 31 días de olas de calor. Esto afecta sobre todo la salud y afecta a los más vulnerables que son, en este caso, los niños, los bebés y los adultos mayores. Esto genera, digamos, aumento de morbilidad, de enfermedades. Y por otro lado, mayor caída de agua en menos tiempo. No es tan notorio que vaya a llover más cantidad, si bien aumenta un poco la cantidad de precipitación, pero sí la intensidad. Llueve, lo mismo quizá que llovía en otros años, lo llueve, pero en menos tiempo. Entonces, los sistemas de evacuación de la precipitación, todos los sistemas hidráulicos, los pluviales, se saturan. Avancemos. Entonces, en función de esto, también definimos, digamos, estos son cómo identificamos los riesgos y vamos a ver distintas estrategias que tenemos que abordar. Esto ya para cerrar, si quieren, vamos pasando rápido los slides, porque son fotos, pero lo primero que hay que hacer es reforzar los servicios de emergencia. Va a haber riesgos, efectos del cambio climático que no vamos a poder minimizar. O quizá los vamos a poder minimizar, pero no eliminarlos. Entonces, hay que tener preparados los sistemas de emergencia. Avancemos una más. Por otro lado, digo esto, esto es algo de, digo, urbanización de barrios. Esto es el barrio 31 en la Ciudad de Buenos Aires. Es esto, fíjense, sobre todo lo traemos por esto, aumento de la superficie verde. Después, si ven lo que son las paredes, son todas vibriadas para aprovechar la luz del sol y consumir menos energía. En los techos vemos paneles solares para no depender de la energía más sucia. Entonces, es como, digamos, también se trabaja en esto. Avancemos. Otro slide. Creo que quedan dos. Esto también, adultos mayores hablábamos, muchas campañas de concientización para decirles qué son las olas de calor, cómo cuidarse, cómo mantenerse hidratado. También, digo, nosotros trabajamos con mapas donde se dan estas olas de calor para fomentar también el arbolado, los espacios verdes. Avancemos una más, por favor. Que por otro lado, digo, para todo lo que es el riesgo de precipitaciones, las grandes obras hidráulicas. Ahora, las grandes obras hidráulicas tienen una gran contra, que son extremadamente caras. Muy, muy caras. En general, la mayor parte de ellas se hace con préstamos internacionales porque estamos hablando de 100 millones de dólares en adelante. Entonces, pero tenemos otras soluciones. Avancemos un slide más, que ya creo que vamos terminando. Digo, esto que nosotros denominamos infraestructura verde urbana. Varios que, si son del interior, es más común. En la Ciudad de Buenos Aires antes era común que las veredas estuvieran verde. Ahora no tanto. Esto es un proyecto que se hizo en la facultad de derecho de la Ciudad de Buenos Aires hace aproximadamente dos años de generarle verde, generarle pasto, nada más que eso. ¿Qué actúa esto? El pasto es un absorvedor del agua, de las precipitaciones, entonces no sobrecarga tanto los sistemas pluviales. Y digo, y cuando uno habla de infraestructura verde urbana, también es el arbolado, son los espacios verdes. Esto es solo un ejemplo. Avancemos a la siguiente, que ya es la última. Hacíamos lugar a la pregunta. Digo, bueno, todo esto de estrategias y demás, digo, ¿cómo los llevamos? ¿Cómo implementamos estos planes de acción? Entonces lo primero que nosotros vemos es que hay que introducirlo, porque denominamos la variable cambio climático en todos los planes de gobierno. En el plan de transporte, en el plan de desarrollo urbano, es decir, che, la variable cambio climático, ¿cómo esto impacta en el cambio climático? O sea, en mitigación, adaptación. Para eso, de vuelta, hace falta una decisión política, un compromiso político. Y por último, algo muy importante, es el rol de la sociedad. El rol de la sociedad, que acá juega un papel importantísimo, pidiendo también a los decisores políticos el compromiso hacia la acción climática. Es muy destacable lo que sucedió el año pasado con muchas agrupaciones de jóvenes que a través de sus movilizaciones lograron que el gobierno nacional promulgara la ley de cambio climático. Entonces, es muy importante también el rol de la sociedad y no solo de los gobiernos, ni hablar de la acción de cada ciudadano. Esta ya es la última, así que espero haber sido claro, no muy aburrido y si les parece, Patricia, vamos a las preguntas. Gracias.